Hola que tal amigos de ART21 TV, gracias, gracias por estar después de un receso de Semana Santa Una Semana Santa que mucha gente estuvo en oración, otra gente se va a pasear Todo el mundo hace cosas diferentes y hoy es un jueves de arte para los que están en sus casitas En Cablemío, en Vivo TV, en ART21 y todos los que nos ven a nivel nacional e internacional Se sienten en sus casitas porque hoy tenemos unos artistas de lujo, Valentina, ¿sí o qué? Claro que sí, hola hola, muy buenos días, como ya saben mi nombre es Valentina Y el día de hoy tenemos con ustedes un programa súper especial con artistas muy diversos Con artistas con mucho talento, entonces no se pierdan la transmisión de hoy Estén conectados con nosotros en todo momento Valentina, entonces como en las casitas, allá toda la gente tranquila, contenta Vamos a arrancar con estos invitados así, con el émulo de Susos Y también con la niña de Medellín, bienvenidas a ART21 TV Muchísimas gracias, es un placer Yo soy Dams, la niña de Medellín y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy Y yo soy el Chisquito, nuevamente por acá, muchas gracias, hombre Muchas gracias por la invitación y vamos a pasar un ratico bien bascancito ¿Sí o qué? O con la niña de Medellín, ay María Ahí está y qué bacano porque nos gusta que las mujeres ahora están haciendo muchas cosas a nivel mundial Karol G estuvo en Coachella este fin de semana, un concierto súper espectacular Y hoy tenemos también representando acá a las mujeres levantando la mano Así que cuéntenos un poquito cómo es empezar con el género urbano Desde cuándo empezó con la música Cuéntenos un poquito a todos los televidentes Bueno, Dams como tal es un proyecto que lleva más o menos 12 años Yo llevo cantando hace mucho tiempo Soy cantante, compositora, productora Y de esto se ha tratado como todo mi proyecto Ahí está, ¿no? Dams, cuéntanos por favor a nosotros y a todas las personas que te ven Cómo iniciaste en este género urbano, tu trayectoria musical ¿Hace cuántos años estás aproximadamente? Estoy aproximadamente hace 12 años Empecé haciendo música gospel, cantando música gospel Y canté más o menos en esos 6, 7 años Después empecé a encontrar como mi color, mi estilo Y en eso vamos como en el proyecto En este momento ya me dedico a hacer urbano, trap, R&B, soul No, simplemente urbano He estado como abriéndome a muchos géneros musicales Me imagino que mucha gente cuando estaba en el colegio Así tocaban en los eventos del colegio O en qué lugares cantaba para empezar a hacer su carrera Yo me tiro a cualquier lugar Colegios, en iglesias, en el eventico allí En la calle allí, donde fuera me encantaba cantar Entonces en cualquier lugar siempre es oportuno Desde la cuna cantaba ella, sí o qué prácticamente Si eso también cantaba, ¿no? Sí, yo también Le cantaba las tablas a la Jessy Pero no, o sea, no se deja Antes ya la que me las canta a mí Dams, ¿cuál fue el punto crucial? De tu carrera o de tu vida En el que dijiste Quiero empezar con la música Quiero dedicarme a este género musical Bueno, yo creo que Desde el punto cero Mi familia siempre me ha apoyado demasiado Desde el momento cero Entonces ha sido mi sueño No ha habido plan B O sea, es como O es esto, es esto Y yo le he metido todas las ganas Todo el amor Mi equipo de trabajo también le ha metido todo el amor Entonces desde siempre ha sido como Ese es mi sueño y vamos por eso ¿En qué momento dices Quiero ser artista, quiero ser cantante? ¿Cuántos años tenías cuando Cuando de pronto di un No, yo sirvo para cantar? Bueno, era como un gusto empezar a cantar No sé, a los 6, 7 años Y cuando cumplí más o menos 12, 13 años Que se me metió en la cabeza La idea de que quería un estudio Creo que ahí empezó a avanzar un poquito Más las cosas Mis papás se metieron de lleno conmigo Formé mi primer estudio Y ahí empecé a dedicarme de lleno A aprender a producir A ser compositora Y ahí se fue como despegando de ahí para allá Todo lo que ha sido el proyecto Dams Bueno, en este momento Estamos realizando el proyecto Como de tener shows Y no, la gente me ha recibido con mucho amor Estamos haciendo como un mix de clásicos Que a la gente que le encanta el reggaetón Pues esto es lo más top para ellos También un mix bichotas Referente a la bichota ¿Cómo es el mix bichotas? ¿Cómo es el mix bichotas? Del talento colombiano El mix bichotas Se me olvidó, pero ya voy Sí, porque en Coachela vimos mucha gente Imitando a Karol G Muchos fanaticas de Karol G Imitando su look Como unas pelucas, no sé O todo el mundo se pintó del color de ella No sé Pero estuvo muy bacano ese concierto Entonces, qué bacano que hayan hecho eso, ¿no? Exacto Yo digo que bichotas es un fenómeno Hoy en día con el que inició Karol G Vamos ahí con un pedacito acapella De La Niña de Medellín Con un covers Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tienes sin cojones Papi, me puse mamá A mí lo sabe Colombia, Perri Y Miami Ahí está, ¿no? Qué bueno Excelente, fabuloso Susos Tú cuando también me imagino Que sales por allá a cantar Obvio Canta Canta con Haciendo reír a la gente Yo casto de otra forma, mijo La forma de cantar mía es Es entreteniendo a la gente Mamándole gallo a la gente De sacarles una pequeña sonrisa A las personas Que uno dice Bueno, hay gente que me pone reto Ve, esa persona es así Es como todo amargadito Sí, es pedir a hoy Pin Le rompo el cielo Ahí se le va la seriedad Para otro lado O sea, que en esos conciertos En esos eventos En discotecas Que es donde trabaja La gente más Más Como dicen Amargadita La que más le saca las sonrisas A esas las que más cojo yo Como se dice Le mamó más gallo Suso Nosotros queremos saber Cómo Iniciaste tu personaje Obviamente Tu referente Es Suso Pero por qué decidiste Escoger este personaje En específico Eso surgió Digámoslo así En una empresa Que yo traje para allá Muchos años Hubo un concurso de imitadores Y a mí me gustaba siempre Disfrazarme de alguien Y a mí me gustaba Disfrazarme mucho De Cantinflas Y un amigo me dijo ¿Por qué Cantinflas? Ve, usted Usted parece mucho A Suso Yo, Suso Vi una foto Y un video Yo, sí Se fue Me maquillé Y así fue Y surgió Y nunca y nunca Se puso Cantinflas de pronto Ya Cantinflas Lo dejé archivadito En el armario O sea, que fue más bien Como por un tema Estético Un tema De apariencia Y no porque De pronto te identificabas Con el personaje De su uso O porque Eras un gran admirador De él Sino que más bien Fue como por el lado estético Ahí sí ya me tocó Sí, más estético Y ya último Sí me tocó Meterme Ver videos Las pasiones Los estilos Como así Y todo Así Eso fue más así De pronto Has llegado a tener De frente A Susos Y que le diga Ve, no Nunca lo has llegado A tener Disfrazado yo No Pero sí de civil Incluso por allá Cuando Tuvo una manager En un concierto Para una discoteca Me invitaron a uno De los programas Y fui con mis dos jefes Había habido un inconveniente Con el Con el verdadero Pues Porque en una discoteca Hubo una publicidad Que no No la habían de haber puesto así Entonces Hubo casi un rollo ahí Legal Pero Todo se sacó Porque hubo malentendido No fue culpa mía Fueron los que hicieron La publicidad Hicieron un tributo Y una foto De Dani El original No se podía Pero no Todo estuvo ya bien Siempre soy un émulo Siempre soy un imitador Y todo siempre Queda muy muy Porque siempre me dicen Hay un autógrafo Y yo Yo soy una cospia No importa Firme Yo firmo Pero como cospia O pues O sea que ser artista Es muy chévere O sea Manejar el arte De una forma Hacer reír a la gente No es fácil No Y lo otro Tú te pones un smoking Hoy estás así Si te pones un smoking No te vas a sentar así No te vas a sentar así Sacas pecho Yo soy así Yo en mi vida natural No soy así Pero cuando me pongo su uso Soy su uso Hasta para la mujer Le hablo desde que vi Y es que este sí se peliscula Esa es la cosa Si o es que Y de pronto No te has inclinado Por hacer un personaje propio Ya tengo por ahí dos Hay uno que La tía o la chismosa Y otro como El montañero extravagante Con plata También ahí tengo ya Como dos o tres personajes más Para las discotecas Para negocios Para hacer perifoneo Activación puntos de venta Para lo que necesiten Ahí estoy yo Ahí estamos Y seguimos también Con la niña de Medellín La niña Porque la niña Porque pues Hay tantos nombres Y se puso La niña de Medellín Es un No es fácil Llevarla el nombre O sea Alto de Medellín Lo puso alto Sí Es un reto Bastante grande Soy la niña de Medellín Porque bueno Soy de Medellín Quiero representar El talento local Me gusta Todo el arte de Medellín Así que Quise ponerme ese nombre Como para que la gente Vea de donde nací De donde vienen Mis raíces Eres paisara de Medellín Sí Dance Hace poco mencionabas Que recibes El apoyo de tus padres Y que tienes un equipo De trabajo Trabajando contigo En todos sus proyectos Cuéntanos Cómo es ese proceso Detrás de cada elaboración De cada video De cada cover De cada canción Quién es su equipo De trabajo Quiénes lo conforman Y bueno Mi equipo de trabajo Está conformado Por mis papás Ellos van a todo conmigo Mi papá Es mi manager Y hace toda La jugada De mi equipo También tengo Mi diseñador De imagen Que se encarga De todo mi vestuario Él es Pandalias En todas las redes sociales También están Todos los de movida De audiovisuales Y logística Cámaras Y ellos Nacen De una parte Muy charra Porque No estábamos Como listos Para dar ese paso Y sin embargo Yo creo que Dios fue poniendo Las personitas En mi proyecto Y se fue dando Y despegamos todos Y todos le metemos amor Le metemos berraquera Y seguimos Ahí dándoles Todos vamos al mismo punto Pero tiene mero show Con bailarina y todo Así ve Vamos a dejarlo ahí Porque vamos a un corte de comerciales Y ya venimos con este lanzamiento De La Niña de Medellín Ya Enseguida Van a ver el video Completico Bien bonito Vamos a un corte de comerciales No se vayan Porque ya venimos aquí En AR21 TV ¿Puedes decir cuál de estos niños No nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños No nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños No merece ser tratado Con dignidad? Nosotros tampoco Derecho humano número uno Todos hemos nacido Libres e iguales ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenes por los derechos humanos Punto org Cuando volví a mi casa de la escuela Me pidieron mi dinero Dije que no Y todos mis amigos Corrieron a sus casas Tenían miedo De que también Los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba De golpearme Siempre dijo que me iba a pegar Nunca pensé que realmente lo haría No sé qué hice Pero Seguían pateándome Me ataron y me arrastraron Me quitaron mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar una lección Dijo que yo no hacía caso No pensé que se enojaría tanto No pensé que se enojaría tanto No pensé que se enojaría tanto His friend and manager Was a snake in disguise And he was bitten His song sold without his permission Saw his record on the shelf The snake had stolen his vision But knowing his rights He could protect himself Fair treatment by fair courts He got the law to help The other dude just sunk Weak, look like a punk Could hardly open the mouth of speak Popping that jump You better get up, stand up If you've been done wrong You better stand up for your rights Like that Marley saw Get yourself represented Lawfully defended You know your human rights Don't ever surrender No Don't ever surrender Yeah Let's go Let's go Soy dance, 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 dance La niña me deje, la niña me deje Pensé que me podría tener Lo que no sabes es que, yeah Yo le digo todo lo que me voy a comer Hace rato fui de plato fuerte Yo corté mi motor alburiquez Yo volví precoz y lo di una vez Vine a repartir cash como tol y me dije No sé, me conví Dime si hay gangueo Y le traigo la baby pa'l perreo, no Dime si hay gangueo Y nos vamos pa'l hiera de perreo, no La mano contra la pared, yeah Se vuelve un 420 pa' que baile Dame la cintura y apretame Toma socar todo lo que ves Dime si hay gangueo Y nos vamos pa'l hiera de perreo, no La mano contra la pared, yeah Se vuelve un 420 pa' que baile Y nos vamos pa'l hiera de perreo, no Y nos vamos pa'l hiera de perreo, no Y nos vamos pa'l hiera de perreo, no Wow, excelente video, excelente canción, la verdad estoy fascinada con el video, con las personas que participaron en el video, nos estaba contando Dams que incluyó varios grupos de motos de Stunt, cuéntanos Dams cómo fue la elaboración de Dams. La experiencia tan bacana porque se nota que se lo disfrutaron al máximo, si total, una experiencia más que hacerlo, bueno es mi proyecto musical, la pasamos súper bien, el video salió muy repentinamente, participaron varios grupos de motos en los que yo soy partícipe que son MT Medellín, Atope Bikes. ¿Tienes moto? Sí, me encanta ¿Cómo? Me encanta, me encanta y nada estos equipos de motos tienen mi corazón, han estado conmigo desde el momento serio y apoyándome siempre. O sea que cuando empezaste a producir el video, siempre quisiste mostrar también el talento, si yo que es también manejar motos. Sí, la idea central fue el video y mostrar a mis amigos las motos, las nenas manejando motos, mostrar un movimiento como de bueno, las nenas también podemos, a veces cuando ven ese tipo de motos dicen no, es que una nena no puede manejar eso y lo que yo quise mostrar en este video fue las nenas también podemos. Nos has demostrado que eres un artista versátil que no solamente canta, sino que también haces parte de los videos mostrando tu talento que tienes con las motos, ¿te animas a cantar un pedacito a capela? Ah sí, bien chévere para que la gente empiece a... L, 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 sí, sí. Yo quiero que esté en mi concierto en unos 15 porque me imagino que también todo el mundo en los 15 le gusta llevar a artistas en vivo. Tienen un montaje, tienen un montaje que yo ya he estado, vea, bien cusca. Bueno, eso es un pedacito de la niña de Medellín. Y dime, dime si hay jangueo y le traigo la baby pa'l perreo, no. Dime si hay jangueo y le traigo la baby pa'l perreo, no. Ahí está, lo chévere es que está, todos estos géneros de música urbanas que salen y me imagino que tú misma te inspiras a la hora de escribirlos o a alguna otra persona le escribe las canciones. Yo soy compositora y muchas de mis letras las escribo yo, pero también han estado otros compositores sumándose a mi proyecto. Dams, hace poco mencionaste que tu papá es tu manager. Cuéntanos, eso es tan interesante, si de pronto, cómo ha sido ese manejo, si de pronto han tenido dificultades o todo lo contrario, todo ha sido muy bien, ha recibido el apoyo de él. Bueno, yo creo que todas las relaciones son complicadas hasta cierto punto y más trabajar en familia, pero yo creo que eso nos ha unido más. Pero no falta el momento en que da pataleta, ¿no? Yo soy un temperamento súper fuerte y a veces yo soy como que, y mi papá, pero eso nos ha unido demasiado, ha generado que el vínculo se cierre un poquito más, entonces ha sido súper perfecto. El choque, el choque. No falta la dificultad, pero ahí vamos. O sea, que a la hora de escribir, no importa donde esté, escribe la canción, ¿cuántas canciones tienes ya escritas? Me imagino que debe tener muchas, ¿no? Sí, demasiadas, yo creo más de 100, diría yo, muchas pues que puede que jamás nadie vaya a escuchar, pero que se van a quedar en mi corazón, a veces uno solo escribe canciones como para uno y otras para presentar al público. ¿Cómo has hecho de pronto para desde niña no haberte perdido en el vicio, en tantas cosas? Hay veces que hoy la humanidad está acechada, ¿cómo has hecho para estar, o sea, de pronto en el colegio, de pronto una experiencia de esas que dice, no, gracias a Dios he tenido la oportunidad, ¿cómo ha hecho para seguir siempre por donde el camino del arte y la música? Bueno, como tú dices, eso es un tema súper complicado, pero mi familia siempre ha estado ahí súper pendiente, mi mamá es conmigo para aquí y para allá, entonces realmente el apoyo ha sido inmenso, yo no he sentido ausencia de amor o de ese cariño de hogar, entonces creo que no ha pasado ese tipo de cosas porque mi familia me ha brindado todo lo que una buena educación puede tener. Oye, querer es poder, ¿sí o qué? Porque se han visto familias, las más dineradas, las más empoderadas, ¿y qué? Los hijos, ¿cómo salen? Por ahí en la calle, vueltos en nada, eso también es querer es poder, bien. Eso también es parte del éxito de pronto de un artista, que también por eso inclusive como Shakira, como otros artistas que han tenido el apoyo de los padres, ¿y qué bacano, sí o qué, Valentina? Claro que sí, no solo el apoyo de los padres, sino también de, como mencionaba Adam, de todo el grupo, el equipo de trabajo que tiene detrás, porque eso también se vuelve en su familia. Bueno, volviendo un poco con Suso, yo quiero saber, Suso, si tú tienes un equipo de trabajo detrás, de pronto quién te asesora con tu vestuario. Yo mismo, mi manager es mi Jessica Jujey, mi Jenny, ella está en la casita, te amo mucho mi amor, mi flaca hermosa. Ella está leja, leja. Ella me apoyo, ella es la que, no, y mis hijos, todo, la verdad, mis padres. Entonces uno siempre quiere salir adelante con todo, ¿cierto? Pero no, yo solito, el atuendo, todo, mando a hacer las cositas, ahí vamos, ahí mejor dicho, hay talento con que, todo vamos, es solito. Y estamos en la capital mundial de la música. Sí, señor. No solo de la música, sino del arte en general. Yo pienso, Suso, que desde que empecé con el personaje ha sido un éxito, porque Suso es un personaje de temas a nivel internacional. Y tú detrás del émulo has hecho muchas cosas también en Medellín, ¿no? Sí, sí, bastantísimas. He estado en ancianatos, he trabajado con niños, empresas, campañas de sensibilización en empresas, activación de puntos de venta, lo que necesite. Un payaso más. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con niños? ¿Quién es tu personaje? Sí, bastante. O sea, yo he estado en piñatas, en prismeras comuniones, entonces esperan un payaso y sale Suso. Yo me imagino una piñata y los niños jalándole los zapatos, porque los chiquitos de seis años son… No, incluso tuve una experiencia muy buena, porque me invitaron para un mastrimonio, eso veniano grande, un caché, y no, total, Suso cambió todo el esquema del mastrimonio, que la célula y que los tacones no, por allá, mejor dicho, por otro lado, lo mío era lo que yo dijera y punto, esa fiesta era mía. Suso, lo que usted quiera. Ahí fue. Los tacones volaron, las chasquetas volaron… Es que, mejor dicho, conmigo se pasa vascano. Ahí está. Suso rompió el protocolo de ese mastrimonio completamente. Yo, los rospílicos, pleto. Por eso traemos artistas y arte así de chévere para ustedes los que están en sus casitas. La niña de Medellín, qué bacano tenerla aquí en nuestro set y esperamos… Aquí nos gusta atraer artistas y han pasado demasiado artistas. Este es el Templo del Arte y esperamos que más adelante que estén en conciertos internacionales, también volverla a tener acá. Un mensajito a toda la gente que nos ve, que dice, ah, qué bacano, yo también quiero ser como ella. Nada, mi gente. Les digo, hay que trabajar muy duro, pero los sueños sí se consiguen. Hay que trabajar y trabajar y van a llegar. Dams, fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Por favor, déjanos tus redes sociales para que todos nuestros televidentes se puedan ver y estar pendientes de tu música. Yo soy Dams, en todas las redes sociales también me pueden buscar como la niña de Medellín. Suso, un mensaje también, porque usted ha trabajado en muchos lugares. Un mensaje a todos los artistas que dicen, no, no hay que hacer nada. Si hay mucho que hacer y querer es poder. A ver, siempre lo he dicho, si te quedas en la casa nunca te llega nada, ¿sí o no? A uno le ponen el talento, pero también hay que buscar las puertas y abrir muchas puertas. Así que hay que tocar, porque si no tocas, nunca te van a abrir. Ahí está la niña de Medellín. Vamos a despedirnos con música, ¿no? Vamos a despedirnos aquí con un acapelazo bien bacano de la canción que estamos lanzando hoy, porque me imagino que están todas las plataformas, ¿ya no? Sí, en todas las plataformas digitales, como la niña de Medellín. Y dice así, y dime si hay jangueo, y le traigo la baby pa'l perreo, no. Dime si hay jangueo, y le traigo la baby pa'l perreo, no. No, no, no. Eso está muy bueno, ¿sí o qué? Ya escucharon, eso fue Dams. Están muy pendientes de toda la música que tiene. Y Suso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos divertiste mucho, hiciste de esta entrevista una entrevista diferente. Elis prudente. Aquí le damos nosotros la patadita, la buena suerte, como dice Jorge Barón, pero le damos la del arte, para que siga triunfando y cosechando cosas buenas por el arte, trayéndonos premios a Medellín y mostrándole a la juventud, que se puede hacer mucho por ella. Así que, gracias por estar aquí en Art21TV. No sé qué más tienes por decir, a quién quieres saludar, porque se nos acabó este... No, nada, muchísimas gracias por el espacio y por compartir, hablar un rato. Gracias. No, es más, ¿sí o qué? Y a pasar bien bueno, porque nos van a invitar al concierto y todo, mi hijo. Sí, sí, todos caigan a los conciertos. También, por favor, tus redes sociales. Yo soy como el berriondo, más montañero para hacer que un berraco, mi whatsapp. 311-705-1762, 311-705-1762. Yo soy muy montañero, berriondo, berriondo, eche para abajo con el whatsapp. Y aquí, con la niña de Medellín y el imitador de Soso Show, nos despedimos a unos comerciales. Y ya regresamos con más artistas aquí en Art21TV, así que no se vayan. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero... Seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo... Que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. No pensé que se enojaría tanto. Faire treatment, by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, look like a punk. Could hardly open the mouth of speak, poppin' that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights, like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. You know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Y me encuentro solo y muy borracho, tomándome un guaro y fumándome un cacho. Y así yo soy, así seré y no cambiaré por una mujer. Y me encuentro solo y muy borracho, tomándome un guaro y fumándome un cacho. Y así yo soy, así seré y no cambiaré por una mujer. Yo no fumo, tampoco bebo, pero acompaño a mis parceros. Y me encuentro solo y muy borracho, tomándome un guaro y fumándome un cacho. Y así yo soy, así seré y no cambiaré por una mujer. Y me encuentro solo y muy borracho, tomándome un guaro y fumándome un cacho. Y así yo soy, así seré y así seré y no cambiaré por una mujer. La manera de quitar ese despecho, tomándome un trago. A lo hecho pongo el pecho indignado, armo el estrago. Así soy yo y así moriré. Junto con mi banda me luciré. Solo estoy y me encuentro borracho, por culpa de ella que me monto cacho. Tomándome un guaro, pasando esta tusa, me la paso farro. Ya que... Y así yo soy, así seré y no cambiaré por una mujer. Y me encuentro solo y muy borracho, tomándome un guaro y fumándome un cacho. Y así yo soy, así seré y no cambiaré por una mujer. Ay, ay, ay. Ya escucharon, ellos son Uncle Music. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenernos con nosotros el día de hoy. Que nos estén acompañando, que nos hablen un poco sobre ustedes, de su trayectoria musical. Así que bienvenidos a esta su casa. Uncle Music. Muchas gracias, sí papi. Bienvenidos a lo que es Uncle Music. Es una experiencia nueva que estamos experimentando. Esta canción que acabamos de tirar se llama Solo y Borracho. Johnstead, contadles. Primero pues agradecer por la invitación. Es un placer estar acá. Es mi segunda vez de acá. Uncle Music, qué bacana. Me siento como en casa. Sí, Uncle Music, Cyber Asian, Johnstead. Pelados de Itagüí, soñando. Estamos haciendo música fuerte, bonita, bacana. Invitados a todo el que quiera estar en Uncle Music. Hicimos Solo y Borracho. Y vamos, vamos por más, 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 más. Entró de muy poco vamos a estar también ya casi por lanzar el otro. Porque vamos a esa fuego dándole duro, duro, duro. Uncle, vamos a empezar día uno. ¿Cómo fue la cosa cuando empezaron con la música? Cada uno empezó, digamos, con qué género. Eran rockeros, eran hip hop. ¿Qué música cantaban cuando empezaron? Y después me imagino que armaron el grupo, ¿no? Bueno, inicialmente, por mi parte, cuando inicié con la música, inicié siempre con el género urbano. Pero más que todo, pues, con tendencia hacia el reggae, hacia el dancehall. Y fui experimentando, experimentando géneros. Cuando llegué hasta ahora a Colombia, lo que es el reggaetón, y de lo que es todo esto, el trap, todos estos géneros así, y pues, como que eran nuevos en Colombia, me interesó y empecé a meterme por ese cuento. Empiezo a formar mi carrera como solista. ¿Qué pasa? Me uno con otro compañero. Un saludo para él también, que formó parte de mi carrera cuando inicié Shady Music. Y empezamos a hacer las cosas de la mano. Llego a una etapa en la que siento que debo continuar solo. Y sigo adelante solo, hasta un punto. En el punto donde conozco a Johnste. Cuando lo conozco... ¿Sabes? Cantabas individual. Sí, lo hacía individual. Cuando conozco a Johnste, Johnste tenía el sueño de formar Uncle Music, de crear este movimiento, esta compañía. Y, pues, le digo yo, pues, inyectémosle más moral de la que usted tiene. Y entro yo a formar parte del proyecto tan bonito que es Uncle Music. Junto con Johnste, lo conozco. Decidimos empezar a hacer música juntos como cada uno por su lado, pero al mismo tiempo, pues, como dicen, por ahí juntos, pero no revueltos. Pero llega un punto en el que decido meterme de lleno con él y conformar un dúo. Estamos en esto, juntos, camellando de la mano de Dios, de todas las personas que hacen esto posible como ustedes. Y ya de ahí, pues, quiero que les siga contando él qué pasa en adelante de lo que se formó de Uncle Music y de Johnste. Y ya de Johnste, exacto. Adelanta el proceso, como dice la canción. Bueno, por mi parte, yo también mucho siguiendo, pues, como las raíces del reggaetón. Siempre he sido reggaetón, reggaetón. También tuve un dúo, pero decidí separarme porque yo quería hacer cosas muy diferentes. Y cuando estás con un dúo es un poco complicado, porque tú quieres algo, el otro quiere otra cosa. También decidí estar solo. Trabajé un tiempo con una compañía. ¿Se puede decir el nombre de la compañía? Claro, no hay problema. 103 de Music. Duré como dos años más o menos allí. Aprendí un montón de cosas. Soñé, pero no fue lo que pensé. Pensé que iba a ser mucho más. Entonces, de ahí fue que más bien decidí hacer mi propia compañía, Uncle Music. Y fue donde empezaron a llegar cada uno. Yo creo que Dios te pone a cada persona. Porque somos del mismo barrio. Hacemos, aunque sea género distintos, hacemos música. Pero no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos. Y, como te digo, Dios te los pone. Y empezamos a componer, a producir. Se formó Uncle Music. Y ahí vamos. Es la cara bonita de Itagüí. ¿Sí o qué? Sí, así. Yo por mi lado, yo siempre he hecho rap. ¿Cierto? Yo hago parte de la agrupación Caín. No sé si han escuchado por allá canciones que dice Elegante es poder enloquecer, elegante. Es cogerse una mujer elegante. Para la gente caliente. Buena la buena, elegante. ¿Sí o qué? ¿Qué pasó con Caín? Caín aún no seguimos activos. Si Dios quiere, este próximo 24 tenemos concierto al lado de la etnia. Hemos lanzado nuestro tercer álbum oficial, Eleganza Volumen 2. Seguimos activos duros, dándole durísimo, ¿cierto? Entonces, yo como productor musical, me uno a la idea y el proyecto de Uncle Music. Uncle Music, ¿verdad, John? Se decide a la gente qué significa Uncle Music. Sí, Colombia o qué. Exacto. Pero eso les iba a preguntar, ¿de dónde surge ese nombre tan particular? Yo soy bien paisa, bien... Autóctono, bien... Exacto. Exacto. Entonces empecé como a construir el nombre... Regionalista. Exacto. Exacto, esa era la palabra. Empecé a construir el nombre así, precisamente, de Antioquia, Colombia es música. Eso significa Uncle Music. Antioquia, Colombia es música, qué chévere, ¿no? Total. Entonces, por ese lado... Y un nombre súper regional. ¿Cierto? Algo muy original de acá. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Ese proceso de seguir construyendo el equipo, la música? Exacto. Nosotros como Uncle Music ya hemos lanzado, pues, en las redes sociales, Gostosa, ¿cierto? Que fue el primer proyecto que hicimos así durísimo, que le metimos la moral y nos reunimos varios artistas. El plan, que lo hacemos John State Joe, es un R&B, ¿cierto? Y esta canción que es un corrido tumbado paisa, ¿cierto? Es un corrido tumbado basándonos en los... Como con despecho también. Eso, sí, porque la canción es más bien despechadita, ¿cierto? Pero como viene acompañada de un guitarrista, una persona profesional en el ámbito musical, ¿cierto? El parcero viene desde Córdoba, Montelíbano. Un saludo para el parcerito. Mario Quintero. No pudo venir el día de hoy. Él se llama Mario Quintero. El parcero hace unas guitarras y es pianista y si Dios quiere va a ser también profesor en la universidad de aquí de Antioquia. Antioquia. Entonces, este proyecto de Uncle Music venimos dándole durísimo, venimos con todas las ganas. Y gracias de verdad que por los espacios para poder que esta canción se vaya distribuyendo de una forma, digamos, orgánica y bien distribuida. ¿Sabes que ya tienen cuántas canciones? ¿Dos o tres? En plataformas hay tres canciones y pues las que vienen son muchísimas porque lo que viene es mucha música. Vamos a escuchar la otra, que eso vinimos a escuchar hoy música. ¿Hay viernes, fin de semana, viernes cultural? De una, que ellos dos se tiren ahí, ¿qué? ¿Veneno, el perreo? Yo creo que podemos tirar veneno para que la gente se lente con lo que es veneno y pues bueno, le vayan cogiendo el sabor. Veneno dice algo así como... Ella quiere darme a probar el sabor que tiene todo su cuerpo, pero ya todo el mundo sabe que es peligrosa y tiene su veneno. Ella quiere darme a beber del sabor que tiene todo su cuerpo, pero ya todo el mundo sabe que es peligrosa y tiene su veneno. Se le nota en la carita la maldad, el deseo que ella tiene de llevarme a pecar. Mala fama la que tiene de ser una víbora cargada de veneno lista para atacar. Labios tentadores que te incitan a besar y una mirada penetrante que te puede atrapar, congelar en su red, terminar. Y en situación difícil ella te va a devorar. Y me quieren volver, me quieren envenenar. Y el efecto es su veneno, en mí no va a funcionar. Y me quieren volver, me quieren envenenar. Y el efecto es su veneno, en mí no va a funcionar. Y ella quiere darme a probar del sabor que tiene todo su cuerpo, pero ya todo el mundo sabe que es peligrosa y tiene su veneno. Ella quiere darme a beber del sabor que tiene todo su cuerpo, pero ya todo el mundo sabe que es peligrosa y tiene su veneno. Ella, una mujer oscura, queriendo atraparme con su arma y calentura. Ella, una mujer oscura, queriendo atraparme con su arma y calentura. Y ella quiere darme a probar del sabor que tiene todo su cuerpo, pero ya todo el mundo sabe que es peligrosa y tiene su veneno. Ahí está, vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos con más música aquí en Viernes Cultural Diario 21 TV. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho Humano Número 1 Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. No sé qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué otros géneros musicales han incluido ustedes en sus canciones? Bueno, dentro de nuestro repertorio, digámoslo así, mezclamos lo que es la quizomba, el dancehall, el R&B, le metemos también en la bachata, todo lo que tenga que ver con sonidos colombianos, autóctonos de acá de nuestra tierra está incluido. Inclusive lo que estamos haciendo, la producción que viene próxima es algo referente a la tierra, a la tierrita Medellín, a Colombia, a las costumbres que nosotros tenemos acá, a la empanada de la iglesia con ají, a la arepita de chocolate, una cosa, la otra. Queremos hacer algo bien de nosotros, mostrando y demostrándole a la gente que lo que hay en Colombia y lo que hay en Medellín no es lo que todo el mundo ve afuera, que lastimosamente nos tienen estigmatizados como un país de cosas malas, de narcotráfico y muchas cosas, ¿cierto? Entonces lo que queremos es mostrarle a Colombia todo lo bello que nosotros tenemos, pues al mundo, lo que nosotros tenemos acá, lo bonito de la tierra, las mujeres, la flora, la fauna, todo, las costumbres. Sí, la verdad, nosotros, gracias a Dios, nos hemos basado pues en todo lo lindo que es lo que es Antioquia, lo que es Colombia, ¿cierto? Entonces, basado en esas cosas, en esa belleza que tenemos, en todo ese patrimonio colombiano, en todo lo que tenemos como buenos antioqueños, como buenos colombianos, estamos garantizando de que Uncle Music, ¿cierto? Sepa a la gente de que es un proyecto a full, a full calidad, mostrándolo más bonito. A full calidad, como decimos, ¿no? Y el arte es muy bonito por eso y son personas que, ya me imagino, ¿ustedes estudiaron o dónde se prepararon o no? ¿Cómo fue la cosa? O en la calle que, esta es la mejor que hay. Parce, pues lo voy a ser sincero, yo empecé empírico 100%, luego ya uno va dándose con los contactos y se va, digamos que profesionalizando, ¿cierto? He contado con el apoyo de personas de acá, del municipio de Envigado, que Mavigi fue el que me dio clases a mí de masterización, Chilo Ardi, que estudia, que es profesor de la ELEAS, también me ha ayudado a mí en la producción musical y eso ayuda a que uno forje un conocimiento. ¿Ustedes mismos producen la música? Sí, claro, nosotros todos lo hacemos, gracias a Dios ya contamos con un conocimiento musical y en la producción, digamos, contamos ya con algo más avanzado, ya no sería tan empírico. Ya son más de 12 años haciendo música. Hace poco nos contaste que también eres productor. ¿Iniciaste trabajando como productor o como cantante? ¿Cómo fue eso? Las dos a la vez, porque yo producía, ¿cierto? Por ejemplo, la canción Elegante, la canción Elegante salió así, una producción basada en algo que hice con un parcero, ¿cierto? Un parcero de los que hace parte, hacía parte de Caín, ¿cierto? También No Problem, entonces yo, digamos, hacía un repertorio de pistas, por ahí 10 pistas y las pasaba a los parceros y entre todos nos reuníamos y Ah, vamos a hacer la letra, pan, entonces ya aparte de producir, también hacía la letra. Entonces ahí es cuando uno ya tiene el término de cantautor, ¿cierto? Uno escribe, compone, produce. Creo que esa canción la utilizaron una vez para una película, creo. Elegante, sí, Elegante ha sido participación, digamos, que hasta a nivel internacional, porque Elegante, gracias a Dios, nunca pensamos de que Elegante iba a despegar así, porque cuando eso, nosotros estábamos en el colegio y nosotros dijimos, no, pues lo hacíamos de parche, de hobby, sí o qué, y no pensamos de que esa canción, pum, se iba a disparar así. Disparó. Claro, y gracias a esa canción, pues hoy en día más de, me tomo el atrevimiento de decir de que más de un artista de la escena, tanto de reggaetón, J Balvin, todos los parceros que hacen parte hoy, que ya están pegadísimos, como por ejemplo, B, 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 este parcero de Rayan Castro, esa canción, digamos, que impulsó o ayudó, porque a nosotros nos tocó el estigma de la sociedad, porque, exacto, a nosotros nos tocó sacar la cara y decir, ah, es que nosotros somos los raperos, usted decir que eran los raperos ya estaba estigmatizado, ya hoy en día, gracias a Dios, la música ha sido más global y todo ha sido de pasar y, ah, bueno, de aceptación. Qué bacán, muchachos, que hayan venido a nuestro set, sí o qué, Valentina, ¿no? Lastimosamente se nos acabó el tiempo, el tiempo ocurre acá en el programa. Bastante, bastante. Pero muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros el día de hoy, por mostrarnos a nosotros y a nuestros televidentes el talento, lo que es talento local, y bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Y cuando tengan aquí música, videos, aquí estamos, sí o qué, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por traernos a Arbentino TV y, pues, por dejar de mostrar el talento de nosotros tres, de Uncle Music y de muchos más artistas que hay en la escena. Gracias a ustedes, a nosotros se nos abren muchas puertas y el mundo y Medellín nos puede conocer. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga y, nada, estamos para grandes cosas. Siempre nos gusta llevar un mensaje a la gente, a la sociedad, al mundo, un mensaje de ustedes también como artistas, como grupo, a toda esa gente que nos ven en sus casas. Bueno, a las personas que nos ven en sus casas, lo decimos por el lado artístico y por el lado también personal. Luchen, luchen por los sueños, los sueños se hacen realidad, los sueños se cumplen, todo es de constancia, disciplina, dedicación. Y, nada, no dejen que nadie ni nada pague sus sueños. Ahí está, gracias. Melo, melo. ¿Tiene algo para decir? No, no, complemento lo que el parcero está diciendo. En ocasiones uno se siente, digamos, frustrado porque hay barreras en las que le impide a uno seguir el camino. Bueno, lo importante es mirarse al espejo, tener autoestima y para adelante. Bueno, y hoy tuvimos Ancol acá en Art21TV. Gracias, Ancol, por estar aquí en nuestro programa, en nuestro set. Y gracias, Valentina, por estar ahí con nosotros también. Gracias a todos los que están viendo, nuestros televidentes, nuestros camarógrafos, a Grismaldo, a Erika, a Isa y a todos los que hacen parte de nuestro proyecto. Si quieren estar aquí en Art21TV, nos escriben en nuestras redes sociales y aquí, estos de ustedes, muchachos. Así que, ¿nos despedimos, Valentina o qué? Claro que sí. Con música. Claro que sí. Chicos, por favor, desvíanse. Con música, como nos gusta. Con música, como nos gusta a nosotros. Chao, chao. De una. Muchas gracias, mire. Bueno, esto dice así, esto es un perreíto. Esperemos que se los oyen y que cuando lo escuchen por ahí lo compartan bastante. Dice, hey, cuidado con lo que fuma y lo que mete. Esto es un perreíto que promete, mami. Tú y tus amigas están al garete y como dice Don, suelta como gavete. Ey, cuidado con lo que fuma y lo que mete. Esto es un perreíto que promete, mami. Tú y tus amigas están al garete y como dice Don, suelta como gavete. Adiós. 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 Adiós.